Tres razones para vivir cerca de los árboles Purifican el aire, retiran de la atmósfera los olores y gases contaminantes como el dióxido de carbono producido por los autos y la industria, causantes de múltiples enfermedades como tumores malignos y el envejecimiento prematuro. Reducen la temperatura hasta 100 grados centígrados. Sirven de albergue y alimentos a un gran número de especies animales y vegetales. En nuestras manos está el vivir en armonía con la naturaleza. Sembremos un árbol, un mensaje ecológico de tierra de Silona. ¡Gracias!